¡Ey! Estaba claro, creo Pues es el Manchester City Vamos a hacer un modo carrera con el Manchester City Vale, hacía muchísimo tiempo Yo era antes hacer todos los años un modo carrera con el City Pero desde que llegó Guardiola, pues como que Como que me ha dejado hacer un poco de gracia el equipo Pero bueno, tenía muchas ganas de volver al Manchester City En serio, yo era el que hacía un modo carrera al año con el Manchester City De hecho Claro, es que tengo un modo carrera con el Manchester City en FIFA 15 subido, creo También tengo uno en FIFA 16 Y ya creo que en el 17 fue cuando llegó Guardiola La verdad, si no me equivoco, claro 17, 18 y 19, las 3 temporadas que lleva Guardiola en el City Por eso no he vuelto a hacer un modo carrera con el City Esto es una realidad Es una realidad, pero bueno Ha llegado el momento, ¿vale? Volvemos al Manchester City 3 años después, básicamente Y vamos a hacer un modo carrera, yo creo, muy interesante Tenemos un equipo muy competitivo Y el objetivo, por supuesto, será ganar las Champions Creo que tenemos equipo para hacerlo Y sin más, vamos a comenzar Este... No, este no Este es nuestro once, ¿vale? Con Ederson en la portería Walker, Laporte, Kompany, Mendy en defensa Fernandinho, Silva y De Bruyne en el medio Y arriba Sterling Agüero y Bernardo Silva Este es nuestro once, ¿vale? Diréis, ¿dónde está Sané? Sané está de suplente Ahora hablaremos de Sané Este es el equipo suplente con Bravo Danilo, Stonzo, también de Zinchenko Gundogan, Foden, Delf Y arriba Márez, Gabriel Jesús y Sané Vale Ya estáis viendo algo que es bastante evidente Tenemos en el equipo suplente un jugador que tiene más 85 de media En este caso, Sané Vamos a sacar a Sané del equipo, ¿vale? La intención es cederlo Sané tiene 92 potenciales Sané es un jugador que igual esta temporada Pues es mejor cederlo Pero es un jugador que en el futuro tiene que estar aquí ¿Por qué me voy a quedar con Bernardo Silva y no con Sané? Vale, os explico Me quedo con Bernardo Silva y no con Sané Porque a Sané lo tenemos muy visto, tío Básicamente Es que es la única razón, ¿vale? Si buscamos aquí Leroy y Sané Vale, yo tengo a Leroy y Sané ahora mismo en dos equipos Uno es este El otro es el monocarrero de octavundos con el Bayern de Múnich Como lo tenemos allí en el Bayern Vamos a sacar a Sané de aquí, ¿vale? Y nos vamos a quedar con Bernardo Silva Que es un jugador que no hemos visto hace año en la carrera Así que la idea en principio es ceder a Sané ¿Vale? Esa es la idea Después, pues hay jugadores que tienen que salir Hay jugadores que tienen que llegar Tengo ya en el centro de traspaso muchísimos jugadores, ¿vale? Para ver en cada posición Qué es lo que podemos ir fichando Y nada, voy a enseñaros a los reservas No sé si tenemos algún reserva interesante La verdad, creo que no Los reservas están Los que he podido poner transferibles los opuestos Los que no cedibles Y los que no he podido poner Ni transferibles ni cedibles Pues se quedarán en el equipo Aquí veis, ¿vale? Sané está cedible Ya buscaremos sustitutos Si es que conseguimos cederlo Claro, esto es otra cosa Si yo no cedo a Sané Yo me quedo a Sané Y voy a usar a Sané como suplente ¿Vale? Pero yo entiendo que voy a recibir Una oferta de cesión por este jugador Y después el resto, lo que digo Hay algunos que están cedibles Otros que están transferibles Y otros a los que no puedo ponerle nada Porque son recién llegados al equipo Así que nada, con todo esto visto Vamos a comenzar con el tema fichaje ¿Vale? Os voy a enseñar pues Todo lo que he ido buscando ¿Vale? Para cada posición Primero vamos a ver esto Aquí no nos cuentan nada Lo vamos a quitar todo Vamos a ver los objetivos Y ahora nos metemos en el tema fichaje ¿Vale? Presupuesto lo veis ahí 248 millones Está bastante Está bastante correcto Bueno, esto no me interesa demasiado Bueno, ficha dos jugadores Con menos de 20 años Con potencial más alto Que la valoración media De los jugadores Que jueguen en su misma posición Vale, eso ya lo sabemos Y ficha un jugador de la cantera Asignado a la posición de centrocampista Si abrimos la cantera Es algo que haremos 200 millones de ganancias En camisetas 380 en ganancias de medios En un plazo de 3 temporadas Aquí no hay nada en las finanzas El objetivo es ganar la liga El objetivo es ganar la FB Cup Y el objetivo es ganar la Champions ¿Vale? El objetivo que nos marca el juego Es hacer el triplete Y creo que podemos hacerlo ¿Vale? Creo que tenemos un equipo Suficientemente competitivo Como para hacerlo Vale, pues sin más Nos vamos a ir metiendo Al centro de traspasos Y vamos a ir viendo Qué posibilidades tenemos En las diferentes posiciones ¿Vale? Vais a ver por aquí jugadores Y bueno, pues Poco a poco Vamos a ir viéndolo todo El primero de ellos es Messi ¿Vale? Bueno, no es el primero Es el cuarto en la lista Pero Se me ha ocurrido Intentar fichar a Messi No hemos fichado a Messi este año Y joder, es Messi Es Messi, ¿sabes? Se podría llegar a fichar a Messi, tío O podríamos intentar fichar a Messi La cosa es que tenemos 250 más o menos de presupuesto Y hay que hacer varios fichajes A mi parecer importantes Pero podríamos Negociar con el Barça Y ver Cuánto nos podría costar Messi No sé qué os parece la idea Pero a mí me parece interesante He intentado buscar Varios jugadores para cada posición ¿Vale? Entonces El episodio de hoy va a ser De negociaciones Puro Puramente negociaciones ¿Vale? Y os leeré en comentarios Para ver Pues qué jugadores queréis Que fichemos en el siguiente episodio ¿Vale? Esta serie No lo he dicho Será todos los jueves ¿Vale? Todos los jueves A las 9 Por española Tendréis esta serie ¿Vale? Tendremos Martes S de espectre Serie de suscriptores El jueves Tendremos este modo carrera de miembros Y el sábado Modo carrera de suscriptores Y así toda la semana ¿Vale? Martes, jueves, sábado Es el horario De la Superliga definitiva Pero lo hemos repartido En dos series Modo carrera de suscriptores Martes y sábados Y modo carrera de miembros Los jueves Y con esto Vamos a ver Que Que podemos pagar O que Que nos pide el Barça Por Messi He guardado No estoy seguro De haber guardado Vale, no estoy seguro He ofrecido 120 Pide casi 200 Vale, esto no va a ser fácil Esto no va a ser Esto no va a ser fácil No Para nada Subo 5 millones Y no baja absolutamente nada Vale, vamos a negociar Vamos a seguir negociando ¿Vale? Voy a subir de 5 en 5 Vale, vamos a subir de 5 en 5 A ver cuánto llegamos Va a necesitar tiempo 130, ¿eh? 130 A ver, por 130 millones Ficho Messi, ¿eh? Por 130 millones Ficho Messi Sí que es verdad Que no es una prioridad Creo que hay otras posiciones Más importantes Que tenemos que reforzar Pero ahí está la opción De Messi Ahí está la opción De Messi Que no es nada Nada mal En fin Tengo aquí Las diferentes opciones Para reforzar el equipo Como habéis visto Los centrales titulares Son Laport Y Company Laport Ya no es que sea Laport Es que los dos tienen 85 de media Me parece poca media Hay muchos Muchísimos centrales Con más media Que estos dos jugadores ¿Vale? Y es por eso que yo creo Que hay que fechar a un central De más nivel Tenemos aquí Tenemos aquí dos opciones Tenemos a Banjaik Y tenemos a Marquinhos No hay muchas más opciones ¿Vale? Porque si no nos vamos a Varane Nos vamos a Skrinear Nos vamos a Delay Nos vamos a jugadores Que ya tenemos en otras series ¿Vale? Jugadores que yo no tengo Ahora mismo en otras series Estos dos Banjaik Y Marquinhos Los dos con 90 de potencial Y con una clara diferencia Uno tiene 88 de media Y el otro tiene 85 ¿Vale? Por edad Bueno Tienen un par de años Hay de diferencia Y aquí me está diciendo Que el jugador Ha fichado por el club Hace poco ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? No puedo ¿Qué dices? ¿Cómo que han fichado Por el club Hace poco? ¿Se fichó en invierno, tío? Este juego En serio Es una mierda, eh No había visto esto Este juego Es una mierda, tío Pero ¿Cómo que han fichado Por el club Hace poco, tío? No han fichado Por el club Hace poco No han fichado Por el club Hace poco, tío No sé, tío No entiendo No entiendo No sabía No sabía Que no podía fichar A Banji A Banji No sabía No sabía Que no podía ficharlo También os digo Me parecía un fichaje Que no era demasiado real Porque es Del Liverpool Uno de los máximos rivales Ahora mismo Del Manchester City Pero Pero es que no me parece normal Esto Porque no puedo No tiene sentido Que no pueda ficharlo La verdad Pensaba que sí, eh Pensaba que sí De hecho lo he metido ahí Pues porque pensaba Que iba a poder ficharlo Pero ya veo que no Pues nada Se nos queda como única opción Marquinhos Que tiene la misma media Que la Port y Company Pero claro Hay una clara diferencia La Port tiene 88 de potencial Y Company Tiene 32 años Entonces yo creo que Marquinhos Es un jugador Bastante clave Y es un jugador Al que tendríamos que fichar La verdad Así que viendo Que no hemos podido fichar Aquí al señor Banjaik Pues habrá que ir a por Marquinhos No hay otros centrales ¿Hay centrales mejores? Sí, hay centrales mejores Tenemos por ejemplo Ramos con 90 Tagodín con 90 Kielini con 90 Pero no Es que son jugadores Muy veteranos Son jugadores que van a bajar Mucho de media Y esto no va a ser Una serie de una temporada Entonces Creo que lo mejor Es fichar a Marquinhos Un central de futuro Y un central que va a ser Titular en este equipo Viene para ser titular Y va a subir bastante de media Durante las temporadas Que estemos en esta serie Vamos a ofrecer 45 A ver cuánto pide 80 Me está pidiendo el doble Del valor que tiene el jugador Tío Es que se pasan Es que se pasan muchísimo Tío 50 200 Tío Es que piden demasiado Tío No sé Ven que somos el City Que tenemos dinero Otro equipo Que se lo va a pensar Pues nada También se lo van a pensar Con Marquinhos Vale Marquinhos era la primera opción Para la línea defensiva De momento Bueno no No era la primera opción Yo creo que prefería Van Jai Porque tiene más media Pero Bueno Marquinhos era la única opción Que había ahora mismo Viendo que Van Jai No podía venir Y Nos mandan a esperar Pues nada Pues esperaremos ¿Qué más jugadores he buscado? Pues mira He buscado un lateral izquierdo He buscado un lateral izquierdo Porque al final Mendy Es un jugador que tenemos ya En el modo carrera de Twitch Con el Dortmund Tenemos también a Mendy No sé En algún sitio más lo teníamos Tenemos a Mendy ahora mismo En tres equipos Uno es este Evidentemente el otro es la Juve Lo tenemos en la Juve Y lo tenemos en ese modo carrera De Twitch con el Dortmund Así que la idea es Quitar a Mendy del medio ¿Vale? Vamos a intentar sacar a Mendy No es una obligación Podría quedarme a Mendy Pero Oye Tenemos aquí la opción de Alex Telles Es un jugador que no hemos tenido este año Y me parece un jugador interesante Así que vamos a ir a por él Voy a guardar la partida Y vamos a negociar por Alex Telles Lateral izquierdo del Porto Con 84 de media Ahora mismo es mejor que Mendy Y Mendy no va a ser mejor que este jugador Porque tiene los dos el mismo potencial Así que Alex Telles Me parece una opción muy interesante Para el lateral izquierdo Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él A ver si el Porto no pide busto A ver si No me manda a esperar Agradecería que no me mandasen a esperar 31 Voy a ofrecer 37 35 Perdón 37 creo que es lo que ponía ahí antes Vale 58 Vale Prácticamente el doble de lo que vale Del valor que tiene ahora mismo He ofrecido 35 Voy a ofrecer 41 400 A ver si cuela No, no cuela Vale, no cuela pero ha bajado No cuela pero ha bajado Vamos con 42 y medio 42,600 Eso sí, eh Uy Lo tenemos, lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí 43 Vale, lo vamos a cerrar en 43 Sí, no, lo vamos a cerrar Sí Vale, tiene 31 de valor Y lo vamos a cerrar en 43,800 No está mal No está mal Habría que mirar qué valor tiene Mendy Que por cierto No he puesto a Mendy transferible He puesto transferible a muchos jugadores No a todos Voy a ir Voy a ir poniendo Vamos a ir poniendo a Mendy De momento a Mendy Porque si vamos a fichar a Hemos llegado a un acuerdo ya con el Porto Realmente cuando llegas a un acuerdo con el club Es muy fácil después llegar a un acuerdo con el jugador Así que Mendy es probable que salga Eeeeh Delphes está transferible Ahora hablaremos de él Vale, pues con esto La línea defensiva Al menos titular Está más o menos cerrada Vale, ya con esto Yo no miraría nada más Portero tampoco he mirado Porque los porteros que hay de primer nivel Son complicados Tenestegel lo tenemos en el modo Carrera Trotamundos Courtois lo teníamos en el Madrid Bueno, Courtois no lo puedo fichar El recién llegado De Gea no me parece un fichaje real Sinceramente Y el otro que queda Soblack Y lo tenemos en la Juve Así que no No es viable tampoco ese fichaje Así que en principio Como portero titular No voy a fichar a nadie Así que tenemos aquí Un par de porteros suplentes Tenemos a Pickford Y tenemos a Lafon ¿Podría venir uno de los dos? Sí Bueno, Lafon no, tío Lafon también es recién llegado Joder, no lo sabía Pues Lafon no Pero Pickford sí podía venir Y el 83 de media Quizá demasiado media Para ser suplente Pero bueno Tenemos el límite de 85 Puede tener un recorrido En este equipo suplente Jordan Pickford Portero inglés De hecho Portero titular De la selección inglesa En este momento Creo que podría ser Un fichaje muy interesante Para Manchester City La verdad Bravo ahora mismo Pues no No está al nivel Ni muchísimo menos Así que vamos a guardar partida Y vamos a negociar Con el Everton Por Pickford ¿Vale? Vamos a negociar Y a ver cuánto nos puede salir Este jugador De momento tenemos ahí A Telles Con unos 40 millones Y Pickford yo creo Que más o menos Por ahí va a andar Unos 30 30 de largos Ya con eso Tendríamos 70 millones Hay que tener en cuenta Que tenemos unos 250 más o menos Para fichar A ver A ver Tiene 25 de valor Yo voy a ofrecer 28 Ni de coño Me va a aceptar 28 Pero para empezar La negociación 44 Vale Yo te voy a pagar 31 200 No 44 Bájate un poco ¿No? Veo que tiene poca intención De bajar Tiene muy Joder tío Al tercer valor Que te pongo Ya me estás pidiendo tiempo Pues nada Se lo tiene que pensar Aquí todo el mundo Todos los traspasos De verdad Es increíble Después ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí a Sergio Busquets ¿Vale? He querido meter a Busquets Porque me parece un fichaje Que puede encajar perfectamente En lo que es el Manchester City El Manchester City La vida real Ha tenido interés En Busquets Guardiola ha tenido interés En Busquets Y Y oye Podría ser un fichaje Muy interesante Lo que pasa es que este fichaje Depende un poco más De vender a Fernandinho ¿Vale? Si no vendemos a Fernandinho Realmente no tiene ningún sentido Para mí fichar a Busquets ¿Vale? Porque A ver O podríamos fichar a Busquets Y esperar a la Y esperar a la venta de Fernandinho Eso también podríamos hacerlo Eso también podríamos hacerlo Vamos a probar A ver cuánto costaría Sergio Busquets Tenemos a favor Que tiene 29 años No es un jugador Demasiado joven Pero Fernandinho Tiene 33 Tampoco Fernandinho No es joven Tampoco De hecho es bastante mayor El hecho de que tenga 29 años Yo creo que nos va a ayudar A que salga más barato Busquets Vamos a probar ¿Vale? Vamos a probar A ver cuánto nos podría costar Realmente este jugador A ver 51 de valor Vamos a ofrecer 55 Va a salir más evidentemente 88 y medio Se nos va Yo creo que Es un poco caro 58 y medio Representante del Barça Representante del Barça Está un poco pesado 61-200 Representante del Barça Que no es Valverde Porque no está en el juego Otro que se lo va a pensar Porque se lo tiene que pensar tanto Marquinhos, Messi, Pickford y Busquets Se lo están pensando Pues nada Pues pensáoslo ¿Qué queréis que os diga? Vale pues con todo esto En principio habríamos visto Todas las posibilidades De los titulares Y el portero suplente Que es algo importante Y a partir de aquí Tenemos jugadores suplentes Que podrían mejorar Lo que ahora mismo tenemos Tenemos a Fede Valverde Que podría mejorar a Dele Tenemos a Alexander Arnold Que podría mejorar A Danilo Tenemos a Ferland Mendy Que podría mejorar A Zinchenko Tenemos a Mario Hermoso Que no mejoraría A Auta Mendy Pero nos quitaríamos Un jugador de 30 años De suplente Por uno de 23 Y con buena progresión Y tenemos por último A Nicolás Pepe Que en principio Sería el sustituto de Sané Me ha llamado mucho La atención a este jugador Porque este jugador Ahora mismo se la está sacando En el Lille Por lo visto Está resonando creo Para el Bayern de Múnich Y me parecería Un fictaje interesante La verdad Porque es extremo Que en caso de que salga Sané Es algo que Vamos a necesitar Así que bueno Pues ahí tenemos esa opción De momento no voy a negociar Con los suplentes Me parece una tontería Porque es que No sé Es que los suplentes Mira Los titulares Si los veo necesarios ¿Vale? Para mejorar el equipo Pero los suplentes Al final Valverde que tiene 78 de media creo Delft tiene 79 ¿Vale? Alexander Arnold Tiene 79 Danilo tiene 79 En este momento No están mejorando nada Los suplentes ¿Vale? Pero si lo van a mejorar De cara al futuro Mendy Mendy sí que es Alguien que mejora Zinchenko tiene 74 De media Pero Bueno Sí A ver Mendy sí mejora Mendy es el único Que mejora Hermoso tampoco mejora Otamendi Y Pepe tampoco mejora Sané Y evidentemente Si no cedemos A Sané No es una necesidad Fichar a este jugador Entonces yo creo Que con los suplentes Vamos a esperar A tener noticias De los titulares El fichaje de Alex Teye Me parece bastante clave No lo voy a cerrar aún Creo que tenemos tiempo Y no he pensado avanzar En el día de hoy Pero bueno Vamos a avanzar un poco Porque es que Hemos negociado realmente Por todas las opciones Que yo considero interesantes Para el once titular Foden Parte como suplente Y en principio Aunque tenga 75 de media Que no es mucho Para mí va a ser suplente ¿Vale? Para mí va a ser suplente No voy a fichar a nadie Mejor que Foden Porque tiene 90 de potencial Simplemente Que no hace falta Explicar mucho más Y después vamos a poner No sé a quién poner a entrenar Vamos a poner a Muric Muric es tercer portero Tiene 81 de potencial Creo No es un gran potencial Pero bueno Si lo entrenamos Puede llegar a ser mejor Que Bravo Aunque la idea es Fichar a Pickford ¿Vale? Vamos a poner Es que no sé Tampoco tenemos muchos jugadores Para entrenar Sadler Vamos a poner a Sadler Por ejemplo Este jugador No sé si lo tengo cedible O es que no lo puedo vender No lo tengo claro La verdad Pero vamos a poner esto A entrenar Han subido muchísimo Sí No, no, en serio Muchísimo Vale Tenemos ahí el torneo De pretemporada Es en Los Ángeles Creo Y nos enfrentamos Al Madrid A Los Ángeles FC Y al Barça Ofecto por Pickford Inaceptable 44 millones Vale Vamos a guardar partida Y vamos a negociar Por este jugador Otra vez Vamos a negociar Otra vez Porque no estoy dispuesto A pagar 44 millones Por este jugador Recordemos que es un portero Que viene para ser suplente No No me voy a gastar 40 millones En un portero suplente Vamos Vamos al centro de traspasos A ver Pickford Negociamos otra vez A ver si lo puedo cerrar En 36 38 quizá No lo sé ¿Por qué suena? No es el momento De sonar el móvil Por favor Deja de sonar Gracias Me empieza a sonar el móvil Tío A falta de Un minuto o dos De que termine el vídeo Es que es increíble A ver 36 Clavados 43 300 Ha bajado un poco 36 800 Te subo 800 mil Es duro Es duro Marco Silva Para negociar Es duro 39 200 40 Voy a ofrecer 40 Y Y espero que acepte 40 Pues nada Hemos llegado a un acuerdo Por 40 Nos hemos ahorrado 4 millones 25 millones de valor Este jugador Lo sacamos por 40 Bueno Un poco caro quizá Pero es un portero Que puede encajar muy bien En el Manchester City Yo creo que este es un portero Es un fichaje Que puede encajar muy bien Portero titular De la selección inglesa Sabéis que Los equipos ingleses Tienen que tener Un mínimo De jugadores ingleses Y Pickford Es un buen jugador Tío Es un muy buen jugador Pickford si no me equivoco Tiene 88 De potencial Puede ser Creo que lo he estado Dominando antes Así que Bueno Me parece un buen fichaje Quizá un poquito caro Pero Es Es un fichaje interesante No es una prioridad Bueno O si Bueno Realmente un poco prioridad Si que es Y aquí tenemos Que es inaceptable Todo Esto ya me lo voy a venir Yo Esto ya me lo estaba Viendo venir Messi 205 Vamos a ver Pero como que 205 Ofrezco 130 Me dice que se lo va a pensar Y de repente pide 205 No he guardado partida No he guardado partida El si rechaza Rechaza 205 No puedo pagar 205 millones por Messi Porque tenemos Otras prioridades Vale Entonces yo voy a ir subiendo Lo que pueda 150 No baja Tío De 205 No baja nada 160 Tío que no te puedo pagar 200 millones por Messi Nada No puedo pagar 200 millones por Messi Vale No he guardado la partida Pero es que era inviable Marquinhos 66 Busquets 85 Vale Con estos dos Si vamos a guardar la partida Antes de negociar Y ya con eso Lo vamos a dejar Tenemos una oferta por Sterling Pero vamos a pasar Completamente Vaya A no ser que una oferta Sea aquí De 120 millones ¿Sabes? A no ser que sea Una oferta muy bestia No voy a vender a Sterling 82 900 Vamos a pedir 125 De mínimo 150 Vale Si están dispuestos A pagar Una cantidad Así Vendo a Sterling Y con ese dinero Vamos a por Messi Es una Es una realidad Y ahora vamos a negociar Lo de Busquets Y lo de Marquinhos Eh Si de hecho No tengo por qué salir Porque Lo de Sterling Simplemente me ha dado una cifra Lo podría volver a repetir 85 millones Busquets Vale Vamos a intentar bajar Esta cifra No sé cuánto Estábamos negociando Antes No sé en cuánto Estábamos negociando Pero 85 me parece un poco exagerado Voy a ofrecer 70 No sé en cuánto estaba antes Pero 85 me parece un poco exagerado 72 600 Han bajado Han bajado Y eso es bueno Vale Parece que vamos a poder sacar a Busquets Por menos de 75 millones No me parece caro No me parece caro Tiene 89 de media Está un poco inflado Sí, está un poco inflado Pero como todos Parece que cuando fichas con el Manchester City Te inflan los precios de los jugadores Está un poco inflado Teniendo en cuenta su valor de mercado Pero 70 millones por Busquets Oye, no me parece mucho Tiene 89 de media Es mejor que Fernandinho Llegado a este punto Habría que mirar la necesidad De fichar a Busquets Vale Y ahora vamos a guardar Y vamos a negociar Por Marquinhos Que Marquinhos Sí que es bastante más necesario Que Busquets Vamos a guardar Vamos a negociar por Marquinhos Y con eso dejaremos el episodio de hoy A ver por cuánto podemos llegar a sacar a Marquinhos 66 millones estábamos ahí Creo 66, ¿no? Son 66 millones los que tenemos aquí negociados A ver cuánto A ver cuánto podemos bajar Igual 10 millones menos podemos sacar Con Busquets Con Busquets Nos hemos ahorrado más de 10 millones Vamos a ofrecer 54 y medio A ver qué pasa 65 65 y un 5% Vale 56, 800 Y el 5% No baja, tío No baja Es difícil, ¿eh? El PSG Que por cierto Con Marquinhos Habíamos empezado La negociación En 80 millones La primera cifra Que pidió el PSG Eran 81 millones Vamos a tener que llegar a 60, ¿eh? Vamos a tener que llegar a 60 O 59, 800 Vamos 59, 800 Vale Nos ahorramos 200.000 Porque por 60 yo creo que lo habríamos cerrado también Por menos no Ya lo hemos visto Y nada Con esto vamos a dejar el episodio de hoy Ya vemos aquí los Los traspasos Los precios que hay que pagar Hay que tener Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Tenemos 73, 800 Voy a hacer una suma, ¿vale? Tenemos 73, 800 De Busquets Más 40 De Pickford Más 43, 800 De Telles Más 59, 800 De Marquinhos Tenemos un total de 217 millones En estos cuatro fichajes Un central titular Un lateral izquierdo titular Un centrocampista titular Y un portero suplente Para mí Los cuatro fichajes Más importantes Que tenemos que hacer En esta temporada Y están dentro del presupuesto Podemos hacer los cuatro Así que nada Os leo en comentarios Por si queréis proponer Alguna otra cosa Pero para mí Son cuatro fichajes Bastante interesantes Y que deberíamos De cerrarlos ya En el siguiente episodio Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Si sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!